Las luces rápidos, no quiero perder tiempo, estoy con Guillermo Coppola. Un aplauso, muchachos. ¿Verdad, Guillermo? Gracias. Una amiga del... ¿Viste? Tenía muchas ganas de tenerlo. Lo que pasa es que ahora alargás un programa. Aquí dice, buenas noches. Buenas noches, Babito, con gustazo. Sí, sí. Yo estoy feliz de verte. Sí, y yo también. Muy feliz. Hace rato que no nos veíamos. Sí. Y te veo que estás en el canal con un programa, con una estética maravillosa. Sí. Contame. El chico Fedor es groso, grosísimo. Muy pesado, muy director. Es muy groso. Pero es muy groso. Es muy talentoso. ¿De qué se trata el programa? Es documental autobiográfico. Haremos 10, 12 capítulos. Trabajamos mucho, bien, con mucha seriedad, con mucho entusiasmo, un grupo bárbaro. Y largamos, si Dios quiere, el próximo viernes 12, a las 22 horas. Y escúchame, ¿y quién es Guillermo Coppola? Porque vos, la gente te identifica con Maradona, pero hay mucho más, ¿no? Babi, quién es? Muy buena la pregunta. ¿Sabés por qué? Porque yo a veces me cuesta, me cuesta entender el por qué. Y vos sos un tipo que, pero ahí me lo vas a decir. El por qué tanta aceptación, tanto cariño, tanta admiración por parte de la gente. Yo te lo digo. ¿Querés que lo diga? Sí. Decímelo, ¿sabés por qué te cuento? No es que te estoy haciendo para... No, no, no. Me pasa. O sea, ayer grabábamos una escena en la calle Corrientes y había unos periodistas esperando. Creo que algunos de los actores en la puerta de un teatro se acercaron al auto donde estábamos haciendo la toma. Y de repente fue instantáneo la gente. Yo siempre digo, ¿no? Por ahí uno te putea, te putean todo. Ahí era todo, maestro, número uno, número uno de los número uno. Y el cariño, sin límite de edad. Yo no hice un gol importante que nos clasificó para un mundial. O escribí el gran, un bestseller que el mundo agradeció la aparición de ese libro. No lo sé. Te lo digo yo. Porque yo hoy en maquillaje le digo aquí, si querés hablar de algo especial, lo que quieras. Primer agradecimiento de la gente. Total. Segundo, los códigos. Bien. Tercero, y voy a hablar de Maradona yo. No, no venía a hablar de Maradona, quiero hablar de Coppola, no me importa Maradona. Sí, sí. Pero te explico por qué. Después de vos, Maradona siguió siendo cagada históricamente y no está más vos. En todas las cagadas de Maradona siempre dijo, él, aquel, el otro, mi mujer, mis hijas, mi otro hijo, la gente. Siempre echando culpa afuera. Y vos dijiste, yo, bueno, yo, bueno, yo. Y eso la gente lo agradece. Cuando vos te haces cargo de las cosas y ponés el pecho, la gente, podés haber hecho macanas o no. Pero si vos decís, sí, discúlpenme, no soy Don Quijote. La gente te lo perdona o te lo justifica o te lo entiende y te humaniza eso. Vos sos humano. Bueno, Diego quedó dando vueltas en el infinito, porque está dando vueltas en el infinito. Nadie sabe dónde está, qué hace. Lo queremos, pero no sé para qué. Entonces, realmente, la historia es esa. Por eso la gente te dice, ya está. Ya vos blanqueaste todo, sos como sos, contaste la historia. Yo me acuerdo lo de Samantha y como era Natalia. Primer programa va a ser. Ah, sí. El jarrón. ¿Qué es de la vida de esa chica? Bueno, en el capítulo 1 hicimos una entrevista con Samantha. Después de tantos años, ¿no? Uno ve, y bueno, hoy la ves, mamá de una hija, en pareja, con proyectos, con laburo. Está siendo periodista porque escribe en un par de medios, en una radio. Hoy estaría en el canal de Disney, al lado de los gatos que hay. Muy bien, pero vos lo decías, hoy decías, eran Heidi y sus amigos. Sí, viste que hicieron una fiesta. Hoy te promocionan cuánto cobran, a qué hora. Y lo que hacen. Y lo que hacen. Y cómo lo hacen. Y además con quién. Y aparecen los videos. Claro. Y después aparecen las filmaciones. Esto es lo que no entiendes. Ese momento, está bien, fue el primer reality que hubo en la Argentina, entiendo. Pero conmigo en la cárcel. Que es lo que, eso me cuesta entenderlo, ¿no es cierto? Volvimos a Dolores, volvimos a la celda. El jefe del penal, que me ensuciaba con sus borsegos llenos de barro, la celda que yo enceraba. Y yo no sabía el por qué. Y lo quería matar, pero era gigante. Era como el desprezo de medianoche. Y el día que me voy a casero, el tipo me dice, ¿sabe por qué se lo hacía? Porque usted las dos horas que limpiaba, no se daba cuenta que estaba acá adentro. Yo lo veía, usted cantaba, silbaba. El resto de las horas, estaba con cara de culo. Esos ríos. Sí, eso. No, 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 Babi. No entiendo cómo se comete delito. Había internos, en casero me pasó, ¿no? De estar, haber visto un pibe, salir en libertad y a la semana volver. Claro. Y tampoco, viste, cuando la gente dice, le dieron 25 años que no es nada. ¿Cómo? 25 años. ¿Cuatro días? No, no, eso es una vida de la que prefiero. Yo todavía fui a la cancha de Boca y me saludó, yo saludo a la gente, me saco una foto. Y le vi una cara que no, por ahí saludó pilas que no conozco. Pero, hey, no me saludás. Vos estuviste allá conmigo. Entonces volví sobre mis pasos. Le digo, de eso no me acuerdo nada. Mano, no te enojes. Claro. Porque no te saludo. Lo saqué. Claro. ¿Me seguís? Estuve allá. Vos estuviste conmigo. Te olvidaste. En casero. No me acordaba. ¿Y cuántas veces te mataron y resucitaste? Porque a vos... Te fueron matando cada tres, cuatro años, te mataron y después saliste con más fuerza. Hasta hoy, que hoy tenés un reconocimiento público. Yo diría que hoy vos, Coppola, yo te comparo, por ejemplo, con Philippe Junot. Philippe Junot era el novio de Carolina de Mónaco, un tipo que cada tanto desaparece. Aparece siempre un dandy, ¿no? Pero desaparece, vuelve a aparecer, está siempre en la revista Ola. Porque no salís ni por los laburos que hacés, que laburás. No, no, sí laburás. Si laburás o no, pero yo sé que laburás. Nadie te pondrá, pero Coppola es como... No sé, porque tampoco te identifico ni con el fútbol, ni con... Ya sos... te manejás con autonomía, ¿no? Sí, sí, yo creo que es un personaje. Yo creo que si cantara serías Cacho Castaña, que le mandamos un beso. Sí, un beso grande. Que te está haciendo unos chequeos. Que te estaba haciendo unos chequeos. Y ya va a estar de nuevo con nosotros. Pero sos como el Cacho Castaña, el Sandro, de la noche, de un bombibanque. ¿Cómo sos? Sí, un poco un tipo normal, que le encantan las mujeres, porque siempre me han gustado. Tuviste buenas mujeres siempre. Sí, sí. Buenas. Bueno, yo... Todas hablan bien. Hablan. Y eso que he hecho, macana. No es que mi comportamiento ha sido ejemplar. Pero siempre he ido de frente. Como vos bien decís, mirá, hasta acá llegamos. Me han descubierto infidelidades. Vos también agarraste, tuviste la suerte de agarrar mujeres que perfilaban para el gato y las convertiste en señoras. Sí. Y hubo una de las chicas que yo salí, que por ahí era una chica que laburaba. Y vivimos un romance de muchos años. Y yo la sentía una señora, porque no dejaba de serlo. Porque había tenido una actividad que por ahí... Nada. Pero volviendo al tema, comparado con lo de hoy, es nada. Es verdad. Tengo una pregunta que tiene que ver con el folclore vernáculo, y ya que está, la despejamos que nunca se habló. ¿Es verdad que adentro de la Virgencita, que llevaban en los viajes con Maradona, llevaban sorpresas? No, llevábamos oraciones. Sí, es verdad. Pero yo digo que Diego en ese sentido siempre puso el pecho él. Sí. Sí. Pero digo, ¿es verdad esa historia? No, llevábamos... No, no sé. Que era hueca la Virgen Vá. No, 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 no. ¿No? No, no, no. No. ¿En las cámaras de video tampoco? ¿En alguna cámara adentro así? No, pregunto, porque la gente lo dice, y yo quiero hoy terminar con el tema. No, no, esas son fantasías de la gente. Yo digo que Diego siempre se encargaba porque era él el que decidía cómo ir. ¿Vos no metiste a Diego en la droga? No, ves, hay cosas... Vos decís eso, yo te respeto la opinión. No opino, pregunto lo que dice la gente. No, no. Cuando vos decís, Diego, no me interesa. Yo viví un gran amor, Babi. Claro. Yo viví un gran amor. Entonces, hoy se produjo un paréntesis, volveremos, no volveremos, ahora no lo sé. Yo sé que hice lo que pude y hasta donde pude. Pero cuando la gente me señalaba, muchos me señalaron. Él siempre decía, Coppola empezó conmigo en el 85, y yo eso lo conocí en Barcelona en el 82. O sea, lejos estaba. Pero de todas maneras, en cada oportunidad que tenía, él lo aclaraba. Bueno, puede ser que, tampoco no creo, quiero hablar de Maradona, quiero hablar de tus proyectos futuros. Acá en adelante se abren un montón de caminos desde el video que estás haciendo a una inserción tuya popular otra vez, a una inserción mediática. ¿Cómo la estás manejando? Porque vos la manejás, vos siempre has manejado cosas. Sí, hay un proyecto también acá en el canal de los buenos muchachos. Un programa con Cacho, con Coco Basile, con el Bambino Beira, Beto Cacela y yo. Entusiasmados, hablando un poco de la vida, de lo que vivimos, de nuestros gustos. Y con el condimento del conocimiento que tienen ellos del fútbol. O sea, fundamentalmente eso, soy director de una empresa de marketing deportivo importante. Laburando, necesito laburar. ¿Siempre? Sí, sí. Hice una vida de millonario cuando no lo era, pero viví la vida. Pero ahora estás bien. Sí, estoy bien. No es la vida de antes. No, total. Antes era despilfarro, fletar aviones. ¿Cuántas vienen? ¿Ocho, diez? ¿Dónde están? En París, bueno, mandalas a buscar. O sea, era una vida que no era para el nivel económico que nosotros teníamos. Ni tampoco físico ni lógico. No, no. Era pavada, era boludez, era novismo, era pelotudez. ¿Y qué murió del copo laquel a hoy? Bueno, muchas cosas, Babi. La noche ya no es la noche. Ah, ni conmigo. Ya me despierto a la hora que me acostaba. El roce con la falopa. Equivocado. Hoy lo veo. En su momento me quería un canchero, porque tenía un papelito. O sea, cosas que hoy, en unas charlas de honestidad brutal que yo tengo con mis hijas, lo hacemos cada unos cuantos meses, lo juntamos, bueno, vamos a decirnos todo. Lo que nos tenemos que decir termina, nos abrazamos, lloramos, nos reímos, nos besamos. Y hay castigo por lo que no hice por ella, se hice por Diego. Hay reproche por ese tema de la droga. Bueno, pero lo hablamos, claramente. Yo también les digo lo que... ¿Te merecías un gracias? Yo creo que lo tuve. Lo tuve. Porque cuando fue el episodio de Punta del Este, él dijo, me salvó la vida. Guillermo. Después él te pega un bife, porque es su característica. Pero yo fui, pierna izquierda, corazón, que le quedaba el resto del corazón. Sus socios, su amigo, su hermano. Y después fue el que le robó la plata de las hijas, ¿no es cierto? O sea, él es ese, Babi. Yo lo conocí así. Ya te lo pudiste operar. Sí, sí, total. Te lo sacaste. No, total. Olvidate. Te manejás con auto en la niña. Olvidate, sí, total. Y estás casado y tenés... Tengo una nena de cuatro años, la más chiquita, con la que estoy viviendo cosas que no viví con las otras. Dice que fenómeno... No, no. No lo había vivido. Yo le digo a Carlitos Press, que creo que vos lo conocés. Carlitos Press, muy de la mesa de pepino. Sí, muy amigo. Tiene una nena chica, 12 años creo que tenía una nena. Digo, qué guacho, cómo la disfrutás, viste, porque la disfruta y juega. Y le das lo que no tenías. Porque antes no tenías tiempo, tenías, estaba nadando. Muy bien, lógico. A mí me pasó con mis hijos. Yo veía a los tipos que iban disfrazados de oso al jardín de infantes. Dicía, mirá qué boludo disfrazado de oso, ¿eh? Y ahora digo, qué envidia, qué vivo que era el oso, viste. Qué vivo. Tiene la foto con el pibe y todo, yo no tengo nada. Ni los recuerdo, ¿no? Y ahora lo que yo me viniera... Bueno, a mí me pasó con las tres mayores, las tres más grandes. ¿No la viste? No. Claro. Si volaba todo el día. Claro. Estaba volado o volando. Claro. O sea... Y ahora, con esta, le sacás el jugo como una naranja, viste, porque la tenés toda para vos. Antes de venir a verte, el beso, el cariño, el dormirse. El mismo, la risa. El bof. Y con tu mujer, por ejemplo, ¿cómo te llevas ahora? Porque después de haber tenido tantas mujeres, tanta noche, tanta joda, tenés una señora en tu casa. Sí. ¿Vale? O sea, no, ama de casa, una señora que te comprende, que es común. Fundamental, fundamental. Una mujer normal. De 9 de julio, interior, con una familia extraordinaria. Un papá que es más chico que yo. O sea, yo fui el primer día, 9 de julio, el día de la nieve. Sí. ¿Te acordás? Claro, claro. Bueno, yo venía de Punta del Este y bajamos en San Fernando, creo, y ahí tenía un auto, me tuve que ir en el auto, nevaba, yo iba a ver al padre, era Coppola el que llegaba. Y vos te sentías pendejo todavía, esperabas encontrarle como un hombre grande. No, pero lógico. Claro, viste. ¿Qué pasa? Entonces, la mamá cómplice, pero el papá no sabía que era Coppola el personaje que salía con la nena, la nena tiene 40 años hoy. Entonces sale Beto Juárez, radiador es Beto. Sale con el matamueltas, ese cojo que tiene el fuego. Si me ve y era yo, digo, Beto, tratame de usted, que soy mayor que vos. Ahí se cortó el lío. Lo compraste. Vos sos un seducionista. Lo compré de entrada, sí. Ahora, si te fallaba la seducción, tenías que matar. No, me tenía que matar. Y tengo, ya te digo, esa compañía. Es para toda la vida. Me entiende, sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Ya atracaste el barco? Sí. Siento que sí. Sí, sigo. Uno sigue tirando tiros para ver si... Nadie te responde. No. No le importás a nadie. A nadie. ¿Viste lo que es? No, te dicen, yo siempre lo veo, ves una chica divina. Yo siempre lo veo como... Lo veo en televisión. De qué fenómeno. Está vivo, mirá vos. Y ya se te fue la libido a la madre. Volvís a tu casa y le dices, gracias por recibirme. ¿No? ¿Cuántas tuviste? Muchas mujeres. Sí, muchas mujeres. Muchas. Fui muy mujeriego. Muy mujer. De muy chiquito, de muy chiquito. Empecé muy, muy chico. ¿Tu gran amor, además, de tu señora? Y tuve, 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 yo sabés lo que tuve, grandes metejones, Bavi. Ajá. Metejones de esos violentos que sentía que moría de amor y después no era tanto. Era el momento del amor. Y hoy siento que sí, porque tengo ganas de llegar a casa, porque tengo ganas de abrazo y de juntarnos los tres. Entonces, y... ¿Viste cuando uno cambia el consolador por un control remoto? Exacto, total. Porque viste que querés llegar a tirarte arriba de la cama y empezar a mirar historichar. Pero me miman, viste, me miman mucho. Claro. Chuetita esto, me hacen lo que me gusta. Muchas locuras. Estoy feliz, he hecho muchas locuras, sí. He vivido una vida de película. Lo de los jarrones y las fiestas era verdad. Era verdad, sí. Sí. ¿Qué? Lo del jarrón del juez, no. Porque nadie guardaba nada en un jarrón. ¿El juez te quería víctima? El juez quería fama, me parece. ¿Fama? Yo siento que sí. Igual le fue muy mal a él. Muy mal. Sus propios pares lo condenaron, lo mandaron preso y lo destituyeron. Ajá. Igual tapaste a mucha gente ahí. Normal. Pusiste el pecho en concordio. Como corresponde. Como corresponde. Como corresponde. ¿Para qué? ¿Y vas a producir televisión? ¿Vas a producir algo? ¿Tenés ganas? No, tengo ganas de ver esto que estamos haciendo y de seguir. O sea, es lo que me gustaría. Hacer radio. Bueno. Hacer radio. Ahí está. Tenés que venir a hablar para acá. No, no. Daniel un día llegó a... Yo estaba en una... Estaba al mediodía y entró al estudio. En Uriarte, Nicaragua. Sí. Entró al estudio y me dice, Guillermo, vos sabés que yo hago zapping en mi casa, en mi oficina, en el auto. En todos lados hago zapping. Vivo haciendo zapping. Y vengo y te escucho y me quedo. Es verdad. Vos tenés que hacer radio. Bueno, después bajó José Luis y ahí quedamos con una promesa. No me animé. Hacemos, no hacemos, vemos. Tienes que hacer anécdotas tuyas. Porque hay cosas... A mí me hace reír tanto cuando contás cosas desopilantes. ¿Cuánto le pones de vos y cuánto le pones de la aventura, de la cosa de la noche? ¿Viste? Que la noche siempre agranda. Sí, sí. Agranda un poco la fantasía o le cambio alguna parte al cuento para que no sea siempre el mismo cuento. Pero son vivencias. ¿Podés contarme algo? No. Porque cuando te piden no te salen. Sí, no te salen. Muy bien. ¿Cómo te hago? ¿Viste? Contame. Te sale espontáneo. Claro, no. Te tiene que salir. Es como cuando le dicen, che, contame algo que me quiero reír. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Cantate algo, le dicen a Cacho. Y ahora no. Te como un medio chorizo en la boca. Claro, no se le puede pedir a la gente que sea simpática o pedido porque yo no soy simpático. Es un idiota. Las cosas surgen. Van surgiendo. Pero anécdota tenés. No, lo siento bien. Pero la radio hoy está tan profesionalizada. ¿No es cierto? Que yo lo veo. ¿Y la palabra amistad, por ejemplo? No, lo máximo. Lo máximo. Yo en mi chat tengo, en mi próxima vida, un poco soberbia la frase, pero yo lo siento así. Sí, insisto, porque ya lo había puesto yo, en mi próxima vida quisiera ser mi amigo. ¿Sabes por qué? Porque prioricé yo la amistad por sobre todo. Qué buena. Inclusive por sobre la familia. ¿Entendés? Y te cuento, yo fui más hijo que padre. Porque mis viejos para mí fueron lo máximo de la historia. Y yo lo hablo con mis hijas y se los digo. Yo por mi vieja y mi viejo... ¿Lloraron por vos mucho con todo lo que te pasó? Sí. Por eso, vos me decís, tenés odio y rencores. No, no, la verdad, vivo bien. No, no. Viste, vos se decís elás, envidiás. No. ¿Te sentís culpable por tus viejos, por los injustos? Sí, total. Bueno, me acuerdo, me acuerdo. Les hice mucho daño. Claro. Y ellos me dieron todo, Bavi. ¿Entendés? Que ese es el gran dolor. Cuando me hablan del juez, yo digo, no lo nombro. No lo nombro porque tiene hijos. Y mis hijos sufrieron mucho. Viste, cuando te lastiman por este medio, uno después aprende a no lastimar porque está lastimando a los hijos y uno no es cobarde. Pero total. Viste, yo a veces algunos tipos levanto la espada que me pegan. Bueno, porque le estoy haciendo daño a Noel, que es un inconsciente. Porque a él no le importa. Y hasta se ríe y dice, ¿viste lo que dijo de mí? Pero los hijos lo entienden como lo decís. Y no conocen los códigos. A los hijos les duele. Y a los padres les duele más todavía. Yo me acuerdo una vez Pergolini hizo un chiste. Te puso, murió Bavi en Checopar. Mi hija estaba internada, se descompensó y entró en agonía. O sea, no es joda. Yo le explico a la gente que esto no es joda. No, no, que va a ser joda. Y todo lo que se dice a la larga lastima. Y por eso estoy muy contento de esta vuelta tuya. Estoy muy contento que hayas siempre explicado. Porque con los hijos hay que siempre explicar todo. ¿Viste? Para que no le queden dudas. Porque si te quedas... Por eso ese ejercicio, Bavi, que me surgió. Un día estábamos comiendo la boca en los de Carlitos, frente a la cancha, que les encanta a mis hijas. A mi señor, a mí. Pero bueno, y fuimos... La nenita era chiquita, no participó. Después ahora ya participa Elizabeth. Abrazadita no opina. Pero las otras me castigan. ¿Las mellizas? No. Yo tengo 37, 26, la de la Yuyito, Barbarita. Después tengo una de 13 y Elizabeth de 4. Y te pegan. Me dan. Claro, porque le habrán dicho a la más grande, vos sos la hija de Cópola. Jodido. Como las dos más grandes. La hija de Cópola, la otra iba al colegio, la de la Yuyo. La vergüenza. A mi hija, cuando le decían, tu viejo es un hijo de puta, volvía llorando a casa. Y se peleaba porque decían, no, no es como ustedes creen. No, es lógico. En verdad. Y te defendía. ¿Cuántos años se puede hacer? No, y le cagaron la vida. Le cagaron la infancia. Porque durante muchos años, Guille, así como ahora te viene la vuelta a vos de ídolo, a mí después los tiros me dicen, vamos, genio. Me decís, me tuvieron que arruinar la vida, ¿viste? Y a vos te arruinaron un poco. ¿Cómo no? Te viste que ir en cara, ¿sabiste? ¿Cómo? ¿Cómo no? Claro, es duro. Dijo un blog que tengo que laburar porque el sábado 13 de abril estoy en el Auditorium de San Isidro, lo digo a toda la gente, con mi monólogo, eso tenías que hacer vos. Estoy en el Auditorium de San Isidro, llegaron ellos. 4-7-4-7-9-5-8-5 para verme el sábado. Después les digo Escobar, pero hoy quiero seguir con Guillermo charlando así. ¿El monólogo de cuánto tiempo? Una hora y media, una hora y media donde yo cuento, cuento cosas de la vida nuestra. Como nos criamos, vos te criaste con agua fría, sin calefón. Como letrina con cadena. El gancho con el papel. Con cadena y el papel de diario. El gancho con el papel azul de manzana que era para los invitados. Sí, ahí está, muy bien. Y el diario clavo, el que no lo vivió no sabe. Exactamente. Hoy los pendejos dicen, no anda el split, llegás y parece que están agotados. Y nosotros nunca tuvimos un solo ventilador para ocho. Bueno, todo eso cuento, cómo nos cambió la vida y por qué somos unos atorrantes, cachos, bollos. Y por eso la gente algunas cosas nos perdona. Porque no tuvimos ni computadora para buscar la palabra hijo de puta. No sabíamos. No existía. ¿No? Y a los ponchazos jóvenes de familia humilde. Totalmente. Vivíamos en una zapie de constitución, Tacuarí 1593, entre Brasil y Garay, cinco. Y nos acostaban por orden de levantada. Mi papá, sobre el pasillo, mi mamá, mi hermano, yo y mi abuelita, no vidente, contra la pared. Entonces, para no molestarnos, mi papá se levantaba primero, mi mamá, según si no tenía actividad temprana, cambiaban ellos el lugar, mi hermano tercero, cuarto y quinto. Una pieza, baño afuera, cocina afuera. Y cuando te veías, por ejemplo, en Roma, en España, allá arriba, con lo más grande y con Dios, ¿no? Pero, claro, pero qué pasa, baby. Eso lo conocí, creas hacia Diego. Claro. Yo viví, Papa, Cadáfif, Castro, el rey Juan Carlos, Carlos de Inglaterra, Rainiero, dormí en Monte Carlo, en el palacio de Monte Carlo. Le tengo que agradecer. Por supuesto. Me dolió, me angustió cuando los dichos esos de la plata, del dinero, pero tampoco... Ahora, vos lo conociste gracias a Diego, pero Diego también lo vivió gracias a vos. Siempre tiene que haber uno que te acomoda a los cubiertos. Sí, lo vivimos juntos y lo disfrutamos mucho. Lo disfrutamos. ¿De qué te arrepentís de toda tu vida? Y me arrepiento de lo de la... Mi relación con la droga me arrepiento. ¿Tanto? Sí, sí, total. ¿Sabés por qué? Porque me quiero mucho, Bavi. Yo me levanto a la mañana, hago gimnasia, me pongo crema, me limpio el ombligo con un hisopo. ¿Haberte limpiado de la droga te costó mucho? Haberme... ¿Limpiado? No, no. Un día me miré al espejo, yo nunca... Tampoco fui esos que pasan días... No, no, no. Yo hago un límite, la noche, dormía, el laburo, y un día se hizo tarde. Y se hizo tarde, no en condiciones. Me fui a dar una ducha, porque tenía actividad, me miré al espejo y no era yo. Hubo algo, algo que me mostró una imagen que no era mía. ¿Se sale si no quiere? Sí, 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 tiene que ser uno, ¿eh? Claro, te empujo acá, ¿viste? Que no, que el otro, que llamaron, que la culpa la tienen... No, 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 no existe. Acá es uno y el cuerpo y la mente y los huevos lo tiene que meter uno. Eso es como el cigarrillo, no querés fumar y cerrar la boca. Ahí está. Si no, por eso. Y ahí está. Y eso me hacía fumar y me hacía escabear. Claro. Entonces, era un combo... Perfecto para hacer la pelota. Claro. Si le pediste perdón a tu viejo, ¿tuviste por qué? Sí, sí, totalmente, totalmente. Aparte, la primera confesión fue con mi vieja. Se hablaba tanto, se hablaba tanto, la noche, la droga, un día me senté y le dije, mamá, esto es así. ¿Y qué te dijo? Hijo. ¿Cómo? ¿No entendía? Claro. No entendía. ¿Y tu viejo? Mi viejo más duro. ¿Tu viejo estaba vivo cuando fue... Sí, sí, sufrió muchísimo mi viejo en silencio, en silencio. Y no salía de la casa, ¿entendés? Tipo, laburador, camionero, o sea... ¿Alguna vez te reprochó? No. ¿Nunca? No, no. ¿Tu vieja tampoco? No. ¿Nunca te dijeron? No, mi vieja era cárcel, la revisaban. Más bien... ¿La desnudaban? Sí, la desnudaban. Y eso me duele. ¿Ves? Me acuerdo y me duele y me pongo mal. Hoy ya no están. Me disculpé hasta donde pude con ellos porque... Pero nada alcanza. Yo no tenía que hacer eso. Me lo hicieron igual. Pero no tenían ellos que vivir eso. ¿Qué se siente estar preso y ver que entra tu vieja a verte? No, lo peor del mundo. No, no, no. Lo peor. Yo me acuerdo. Diego me había llevado un televisor y yo vi a mi vieja con Sonia, que era mi mujer, con la bolsita de... Me traía alimentos y una imagen de dolores la trataban bien. No había una revisación así tan... Exacto. Sí. Pero en casero, en casero la pasó mal. ¿Y la vergüenza de esa gente que no estaba acostumbrada? Mirá lo que era el bolso de un hijo. Con guantes le tocaban todo. No, no le importaba nada. Yo le decía no vengas, no vengas. Y venía. Y a la visita... ¿Y cuando murió qué sentiste? No, acompañé mucho. Yo me vine por eso, yo me vine de Cuba. Yo viví cuatro años en Cuba y yo sentí que mis viejos me necesitaban acá. Ese fue el motivo real. ¿Le pudiste dar el gusto de ser un excelente hijo? Sí, sí. Sí, hice lo que pude por ello. Saqué a mamá de la boca, la mandé a la calle a alvear. No sé, no entendía. Le diste todo lo que pudiste. Sí, pero alvear de las veredas de la boca con escalera, con escalones, a alvear entre Callao y Rodríguez Peña. O sea... Como una reina. Sí, como una reina. Como lo que merecía. Eso es bueno. Total. Compartir, ¿no? A veces los disgustos que crees, Turco, un minuto tenemos, ya se nos fue. Igual lo van a poder disfrutar a Guillermo 12 capítulos, 14 o 15, que lo largas a hablar. Porque ese fue el programa. Vos viste que rápido. No, volvamos. Recién empezamos a hablar. Empezamos de nuevo. No podemos tomar... Decirle a Recondo que se enferme. Que ahora viene Recondo con el deporte. A mí me gusta tanto hablar con vos y realmente somos una generación muy jodida, ¿viste? Somos la hucha del laboratorio. Vamos a vernos más. Sí, tenemos que vernos más. Vamos a vernos. Le mandamos un beso a Jorge Cupeiro que nos invite a una comida. Total. Y nos juntamos todo el día. Además... Y a la lancha que tiene el gomón. El gomón sí está eso. Es chico, pero... No entrabamos. Igual... El corazón es grande. Le voy a hacer un programa homenaje con el Chevitú. Pero te veo tan bien y como vos me decías a mí que me veías tranquilo, yo te veo a vos en el reposo del guerrero y creo que este es el comienzo de una vida que no tenés que alejarte de los medios. De una nueva vida mostrando... Porque uno lo que aprendió lo tiene que devolver. ¿Viste? Como el maestro de Kung Fu. Sí, tú también. Y a esta generación que tiene mucha computadora pero le falta asfalto. Hablando de fútbol, la gente dice ¿qué falta? ¿Qué nos está faltando? Tenemos la de espada que es Messi que es el mejor del mundo. Pero yo las concentraciones que vivía en la Candela o de las del Mundial había Villar jugando de cuatro. Había Truco se jugaba de seis. Había Pimpón se jugaba de cuatro. Se miraban videos pornográficas también pero en conjunto. Ahora está. La última que se me ocurrió ahora y me gusta. Si Dios te da una carta para que vuelvas tu vida atrás con Diego con la experiencia de hoy ¿qué harían los dos? Yo hubiese vivido la primera etapa que viví del 85 al 90 y la segunda no hubiese firmado otra vez representación o no lo hubieras dejado. Seamos amigos. Claro. Seamos amigos nada más. ¿Quedaste pobre? Quedé pato. Pato y mal visto. Sí. Y empecé a remar y a remar y Dios me ayudó. Y sí, por supuesto. Es bueno dar la cara, ¿no? Total. Pero no nos condonará. Creo que el mensaje es ese. Aunque te equivoques decir fui yo. ¿Qué va a ser? O fue él pero fui yo. Sí. Redondemos acá y cerremos el capítulo. Ahí está. Bueno, por un nuevo Guillermo Coppola y vernos más seguido. La verdad este programa me hubiera encantado haberlo tenido mucho más largo para charlar más con vos porque pero así es tipo de Iván No va a faltar oportunidad. Seguro. Y un día me invitan a ese aguantadero que hicieron televisivo buenos muchachos que están haciendo. Vaya a venir. Linda gente toda. Toda gente de vida sana. Toda gente de vida sana. O sea, cuidado nunca un wiki nunca un faso. Me encanta eso. Que sean gente grande que hayan tenido una conducta que no hayan tenido exceso y yo te quiero mucho. Gracias, Marito. Muchas gracias. Lindo verte. Para mí también. Gracias.